Bueno, apreciados amigos, voy a nuevamente, me da pena con quienes no les gusta este método, voy a dar una declaración con la información nueva que tengo. Y no más, porque no tengo más información. A esta hora, los 16 cadáveres de los policías de nuestro comando jungla y los tripulantes que fallecieron en el siniestro de ayer en el Urabá han sido ya retirados del sitio del accidente. Me da mucha tristeza tener que decir que dos de esos cadáveres son fácilmente identificables y a 14, a 14, les vamos a tener que hacer pruebas dentales y de ADN porque no son fácilmente reconocibles. Ya están en camino a Bogotá después de una demora larga para poder iniciar la operación debido a mal tiempo otra vez el día de hoy. Estarán en Bogotá entonces, en preparación para su identificación y para las honras fúnebres en las distintas ciudades de donde nuestros policías eran oriundos. Quiero, a través de ustedes, aprovechar para agradecer a las familias su comprensión, su paciencia. Imaginen ustedes la angustia para una familia de tener demoras en poder estar con los restos de su ser querido. A ellos, a esos familiares, mi reconocimiento. Dos temas adicionales. Se ha dicho con insistencia que hay una niña herida por causa de este siniestro aéreo. Personalmente, pedí que se investigara. El hecho que afectó a esta niña sucede a más de cuatro kilómetros en línea recta del sitio del siniestro aéreo. En una topografía como la que tiene este sitio, pues, acceder de nuestro sitio del siniestro a donde estaba la niña con su papá, por lo menos, toma más de cuatro kilómetros. En línea recta son más de cuatro mil metros. Es altamente improbable que las heridas que presenta sean causadas por el siniestro. Así todo, ha sido acompañada ella y su papá por el ICBF y la policía. Se dijo también que este señor había sido detenido. Absolutamente. Se le está haciendo todo el acompañamiento de una herida de su hija que pareciera ser una herida de un objeto como una piedra, por ejemplo, de origen desconocido hasta ahora. Segundo asunto, insistirles en que ninguno de los dos heridos, el que ha sido trasladado a Bogotá, que está en mejor condición, el patrullero, y el intendente que todavía está en apartado, en graves condiciones de salud, no presentan impactos de arma de fuego. No presentan impactos de arma de fuego. Esta es una información que dimos anoche después de las respectivas placas de rayos X a los heridos y que han sido, por supuesto, basadas en declaraciones de los propios médicos, especialmente del médico traumatólogo. En ese orden de ideas, solo me resta agregar que seguimos con la hipótesis más probable, en el sentido de que fue un choque tremendamente destructor de nuestro helicóptero Black Hawk contra la ladera donde estaban haciéndose las operaciones y con una complicación sobre la maniobrabilidad de la aeronave por cuenta del mal tiempo. Eso es lo que hasta el momento hemos podido averiguar nuevo. En la medida en que yo tenga más informaciones, las iré compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Perdónenme, me devuelvo a eso exclusivamente. Mire, salió un parte médico inicial de ingreso del patrullero, si no me equivoco, donde se dijo presenta quemaduras de segundo y tercer grado, 70%, y un agujero que hay que, no recuerdo la palabra, aparentemente, aparentemente, de herida de arma de fuego. Ese fue el primer parte de ingreso. Luego se tomaron las placas correspondientes, el traumatólogo hizo los exámenes y volvió a decir, no hay arma de fuego vinculada a esta herida, y usó el verbo descartar. Descartamos cualquier herida producida por arma de fuego en este patrullero. Esa fue una averiguación hecha personalmente por el general Palomino anoche. Muchas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.